¿Qué tal? Buen día. Felicidades, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Estoy aquí con las compañeras enfermeras, que por supuesto son fundamentales, importantes, sus labores trascendentales al interior del instituto, porque atienden a nuestros compañeros derechohabientes con calidez, con mucho amor al prójimo, pero sobre todo son muy dinámicas, ellas realizan muchas actividades dentro de lo que es su responsabilidad, pero además de ello dan más todavía. Y mi reconocimiento, mi afecto fraterno y sobre todo agradecerles a ellas que estamos aquí y que estamos en un instituto donde ellas son las más importantes. Un saludo y felicidades. Gracias. Gracias.